La familia Inca Esto es extraño. Si sujétate bien, Skully, ¿por qué esto te sorprenderá? Mira. Sí, ellos viven ahí sin electricidad, teléfonos ni comodidades modernas. Un momento, ¿no es esta gente famosa por su abstinencia y su puritanismo religioso? Sí. El horario central ya no volverá a ser el mismo. Mulder y Skully. Ahora también podrás verlos después de la familia Inca y antes de Bonanza. Los Expedientes Secretos X. De lunes a viernes a las 20 horas. Por TCM. Pero no derecho. Sig. Estamos aquí. Gracias.